La Policía de Bogotá adelanta operativos en varios sectores de la ciudad para capturar a otros delincuentes que participaron en ese enfrentamiento armado con la policía el sábado anterior en Fontibón. Julián Ríos, ¿cómo es la historia y quién estaría detrás de esto? Buenas tardes, ya inteligencia militar, inteligencia de la policía y la misma fiscalía están trabajando el tema de que se trataría de una guerra desatada entre carteles para apoderarse de cargamentos de cocaína. Precisamente este sábado en la localidad de Fontibón se registró uno de esos casos. Una banda de delincuentes quiso apoderarse de un camión que traía camuflada cocaína, pero la policía reaccionó rápidamente. Termina esto en una balacera que deja tres uniformados heridos, el mismo delincuente, el jefe de la banda capturado y dos civiles más heridos. Uno de ellos se encuentra aquí en la clínica de Occidente en cuidados intensivos. Estos son los resultados de lo que fue un tiroteo el pasado sábado en el occidente de Bogotá. Esta camioneta de alta gama y esta tractomula recibieron varios impactos de arma de fuego en medio de una balacera entre la policía y al parecer miembros de un cartel de narcotraficantes. Fuentes de la policía señalan que los carteles de la droga mexicanos y colombianos habrían desatado una guerra entre sí por los cargamentos de cocaína. Precisamente uno de estos hechos se presentó en la entrada principal a la capital en el sector de Fontibón. Una banda de narcotraficantes intentó apoderarse de uno de esos cargamentos, pero terminó enfrentada a bala con la policía de Bogotá. En el intercambio de disparos resultaron heridos tres uniformados, dos particulares y uno de los presuntos jefes de la banda de asaltantes identificado como Néstor Farieta, quien fue capturado portando uniforme de la policía y con armas de fuego. El ataque a los uniformados se produjo con fusiles. Hoy se supo que en medio de la balacera dos particulares resultaron heridos. Uno de ellos es este hombre Heriberto Correa de 65 años, quien se encuentra en cuidados intensivos en la clínica de Occidente. Mi papá el sábado se encontraba en la casa, él salió un momentico ahí a la esquina de la casa. En el momento en que él sale y cruza la esquina de la casa fue que se arma el tiroteo de la balacera y mi papá recibe un impacto de bala en el estómago. La balacera entre la policía y esta peligrosa red de delincuentes duró varios minutos y causó pánico en el sector. Cuando él cae, él es consciente de todo lo que estaba sucediendo, le entrega el celular a un vecino, le da la clave del celular y le dice al vecino que me llame a mí, que llame a su hija Diana. El vecino me llama y me comunica eso, pero el vecino no sabía para dónde se lo habían llevado. Otro civil que resultó herido con esquilas en uno de sus brazos fue trasladado al hospital de Fontibón. La policía sigue buscando a los demás integrantes de la banda. Y la persona que fue capturada como el supuesto miembro, el jefe de esta banda de narcotraficantes que quería apoderarse de este tractocamión que traía la cocaína, se encuentra en el hospital de Kennedy, herido. Allí ya la fiscalía le legalizó la captura y en las próximas horas le imputará cargos y solicitará la medida de aseguramiento. Desde el occidente de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol. Gracias Julián, pero ¿qué está pasando en Bogotá? La más reciente encuesta de Invamer rajó a la capital en materia de seguridad. Los hurtos a personas están disparados y la percepción entre los ciudadanos preocupa. Angie Camacho, ¿por qué los expertos aseguran que el hurto ahora es más sofisticado? Catalina, porque para expertos las estructuras criminales que hoy se están detectando en Bogotá cada vez son más robustas. Siempre van un paso más adelante de las autoridades y por eso señalan que no es gratuito, no es en vano, que ellos incluso delincan en carros blindados, que tengan armas de largo alcance, incluso que porten chalecos antibales e incluso silenciadores al momento de cometer un ataque. Las cifras en Bogotá son contundentes. Según datos de la Fiscalía, durante los primeros meses del año se han denunciado 72.749 hurtos, 9.749 más que el mismo periodo del año pasado. Y en la calle la percepción no es distinta a las cifras. La inseguridad acá en Bogotá está terriblemente, terriblemente, no mucho ladrón y ya uno tiene, vea, toca salir sin chaqueta y llevarme lo menos posible para que no lo atraquen a uno. La más reciente encuesta de Invamer, contratada por Noticias Caracol, le preguntó a los ciudadanos cuál es el principal problema que tiene Bogotá en estos momentos, en abril, mientras el 48,6% de los ciudadanos que le respondieron fue la inseguridad. Para agosto este porcentaje se incrementó al 51,2%. Afecta en el miedo, en la psicología, a uno no le gusta salir, no quiere salir y bueno, como lo que le pasó a mi mamá, que ya la robaron hace unas dos semanas. En Bogotá, según expertos, se ha vuelto frecuente que en la ocurrencia de delitos se identifiquen armas de largo alcance, uso de prendas de uso privativo de las autoridades y un mayor andamiaje a la hora de cometer los actos ilícitos. Estamos ante estructuras criminales organizadas y frente a este tipo de estructuras se requiere fortalecer de manera muy fuerte la inteligencia en la que participen en grupo y en trabajo coordinado la policía, la fiscalía, la administración y la decimotercera brigada. Otras miradas apuntan a que en la capital la droga juega un papel fundamental, pues sus entradas son corredores de droga. Hay realmente estructuras del crimen organizado que se están disputando, no microtráfico, sino el narcotráfico que está llegando a Bogotá. Y lo segundo, Bogotá también es un punto de paso de gran volumen de droga. A este desalentador panorama se suma otro que preocupa y son los llamados descuartizados. En lo que va del año han sido hallados restos de al menos seis personas en estas circunstancias. Y aunque las autoridades señalan que se trata de casos aislados, lo cierto es que las alarmas están encendidas. Y es que las autoridades tienen perfectamente identificado este panorama. Por eso es que muchas veces han señalado que se están encargando de investigar la estructura criminal como tal y no al delincuente que se encarga simplemente de robar un teléfono celular. Buscamos al secretario de Seguridad Jairo García para hablar al respecto, pero infortunadamente no quiso comunicarse. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.